Esta semana la cosa va de bolsas de pádel. Os presentamos los mejores paleteros del 2019, un análisis entre todas las marcas con las que trabajamos de primer nivel. Comenzamos por el paletero de ASICS. Es un clásico, ya que aunque es un modelo que tiene varios años, la marca lo sigue renovando con nuevos colores. Supongo que ASICS es de los que piensan que si algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Como podéis ver, es un paletero grande con dos compartimentos centrales para ropa o calzado. También dispone de dos laterales para pequeños objetos, uno aquí y el otro lo tendríamos aquí. Y por último, llevaría en la zona central un compartimento donde caben perfectamente dos palas. Otros elementos que nos gustan serían, por ejemplo, las cremalleras dobles que son de fácil apertura, como podéis ver. También en la parte trasera lleva una especie de malla para que pueda transpirar los olores de la ropa sucia o del calzado. Y además, por si fuera poco, lleva dos gym sacks. Los gym sacks son unas bolsas donde podemos meter la ropa sucia o el calzado. Como podéis ver, este paletero sigue siendo uno de los paleteros más completos. Continuamos por el paletero de Blue Paddle, el Vertex. Otro de nuestros paleteros favoritos. El material es bastante resistente y se le ve que está muy bien fabricado. Es un paletero muy robusto. Cuenta con protecciones por todos lados. Por ejemplo, en la zona de las cintas, toda la zona donde se apoya la espalda. También lleva dos compartimentos laterales para guardar las palas. Que si os fijáis, llevan función de termo. Creo que es el único paletero que lleva en ambos compartimentos la función termo. También lleva un gym sacks por si queremos guardar la ropa sucia o las zapatillas o lo que queramos. La zona central, como podéis ver, es de fácil acceso. Es una cremallera que se abre completamente. En el lateral también tendríamos un compartimento para guardar pequeños objetos como monedas, llaves y demás. Y por último, en la zona trasera, llevaría un compartimento para guardar el calzado y que vaya totalmente separado de la ropa. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos por el paletero de HED. El HED Sancho Super Combi. Es un paletero diferente ya que lleva muchos elementos en polipiel blanca combinada con un tejido bastante resistente. Cuenta con dos bolsillos laterales para guardar palas. Uno lo tendríamos aquí y el otro sería este. Pero solo uno de ellos lleva la función termo. En los laterales también disponemos de dos pequeños bolsillos, como podéis observar. Y en la parte trasera, por supuesto, lleva una zona donde podemos meter el calzado. La parte central, que es por donde se accede al compartimento más grande, dispone de una sola cremallera. Aunque es bastante amplio, donde podremos meter toda la ropa que necesitemos. Y en el interior, en un lateral, lleva un bolsillito con cremallera donde podemos guardar las pequeñas cosas. El siguiente es el paletero de NOX, el ML10 Luxury, que parece el paletero del Inspector Gadget. Lleva un montón de cosas. Por ejemplo, la conexión para los auriculares en la parte frontal, bolsillo para las zapatillas en la parte trasera, refuerzos en la parte inferior y las asas se pueden quitar o incluso poner como queramos para convertirlo en una mochila conectando las dos. Si conectamos solo a uno, sería una bandolera o incluso podemos llevarlo como bolsa de mano. La solución pensada, la verdad, que es súper efectiva. Es un paletero de tamaño medio. No llega a ser tan grande como el de Asics o el de Blue Padel, pero tiene el tamaño justo para llevarlo todo. Tiene dos compartimentos para palas. Uno lo tendríamos aquí y el otro lo tendríamos aquí. Y solo uno de ellos tiene la función termo. La parte central, como podéis ver, es de apertura fácil. Llevaría una cremallera doble, que la podríamos bajar hasta abajo del todo y abrir por completo la zona central. El siguiente que hemos elegido es el Adidas Supernova. Y vamos a poner Adidas Adipower, pero nos hemos quedado con el Supernova porque a los clientes les está gustando más. Ya que es un paletero muy ligero, el más ligero de todos los que hemos comprado hoy. Y el tejido también permite una limpieza más rápida. Otra cosa que nos ha gustado mucho es que lleva una cremallera en el lateral, que recorre todo el paletero, que nos permite aumentar la capacidad. Tiene un compartimento lateral para las palas que no lleva la función termo. Un compartimento diferenciado para el calzado en la zona trasera y la zona de apertura central es muy similar al de Asis, con doble cremallera. Como podéis ver, el compartimento central es bastante amplio. Y hasta aquí nuestra comparativa de hoy. Como podéis ver, tenéis paleteros ligeros, grandes, funcionales. Creo que hemos elegido los mejores modelos que tocan todas las ramas y estamos seguros que algunos de los elegidos cumplirán tus necesidades. Y eso es todo, jugadores. Si os ha gustado este vídeo, nos podéis dar un like pulsando aquí abajo. Nos vemos en la pista. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!